Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de ComoTV. Si deseas recibir más vídeos como este te invito a suscribirte a este canal. Cuando se trata de acudir a un chequeo con el doctor las mascotas suelen ponerse en extremo nerviosas y en el caso de los gatos los maullidos recurrentes, los arañazos y los intentos de escapada no se hacen esperar. Su tamaño y agilidad les permite esconder en cualquier espacio o subirse a un sitio alto con tal de no enfrentarse al temido médico pero en tus manos están algunas soluciones a este problema por eso en ComoTV te decimos cómo evitar el miedo al veterinario en los gatos para hacer de esta visita una experiencia más agradable para ambos. Instrucciones. 1. Llevar a tu gato al veterinario no puede ser un evento de tensión para ti pues lo creas o no los amos transmitimos seguridad a nuestras mascotas y si tú también estás ansioso será muy difícil controlar la situación. 2. Nunca esperes hasta último momento para sacar la cesta donde transportas al gato. Unos días antes colócala al lado de su lugar de dormir, mete una manta y un juguete dentro y dale al animal la oportunidad de entrar y salir. Incluso es bueno que juegues con él cerca de la caja que no asocie el sitio con un paseo desagradable. 3. En las clínicas veterinarias y tiendas de animales venden productos para rociar en la manta o almohada y calmar al animal. No siempre son recomendables pero funcionan muy bien si tu gato es muy inquieto o se pone demasiado nervioso. 4. Nunca abras la cesta hasta que no te encuentres dentro de la consulta. La sala de espera del veterinario podría generarle mucha ansiedad a tu gato y hacer que entre en pánico e intente escaparse. Por eso haz lo posible por mantener la situación bajo control. 5. Al abrir la cesta saca al gato con cuidado acariciándolo y confortándolo, sujétalo con firmeza para que no intente saltar pero al mismo tiempo bríndale cariño para que su miedo disminuya. 6. Si eres de los que le habla con frecuencia a su mascota entonces no dudes en hacerlo de seguro estará acostumbrado a esta situación y se sentirá más reconfortado. 7. Mientras lo examinan mantente siempre en el campo de visión del animal, tener al dueño en la sala le hará sentirse protegido y seguro. 8. Si tu gato es rescatado, sobre todo si lo adoptaste en edad adulta, es muy normal que sientan mayor pánico a la situación. En este caso consulta con tu médico si conviene en aplicarle un producto calmante para reducir su ansiedad. 9. Ten paciencia, incluso los humanos experimentamos miedo al visitar a ciertos médicos. Los animales también se sienten ansiosos ante lo desconocido, por eso mucha calma todo pasará más rápido de lo que ambos piensan. Comparte este vídeo si amas los gatos.